para reconocer las actuaciones realizadas hasta el momento por la condición ejecutiva de atender víctimas del estado del caso de Villas de Salvarca y así mismo resortarla para que dé término a los términos respectivos para lograr finiquitar la reparación integral del daño a las víctimas de Villas de Salvarca a la prioridad posible. Esto con la finalidad de no seguir con la re-victimización y que puedan cerrar el ciclo y encontrar paz a casi nueve años de la tragedia, así como también exhortar a la Fiscalía General del Estado para que aboque sus actuaciones en el expediente del caso de Montesnú de Villas de Salvarca a la constitución de la verdad de los hechos y garantice el derecho a la justicia de las víctimas ante esta sexta legislatura con todo respeto por lo que se va a manifestar. El 30 de enero de 2010 en el fraccionamiento Villas de Salvarca de Ciudad Juárez un grupo de jóvenes de preparatoria se encontraba restenando un cumpleaños cuando un grupo armado irrumpió en la celebración y atentó contra ellos y algunos adultos que estaban en la cercanía. Perdieron la vida a 15 personas y dejaron gravemente heridos a otros 10 jóvenes. Acortecimiento que impactó de manera inestimable en la espera familiar y con un minuto social de cada uno de los adultos familiares a los que pertenecían los víctimas. De fecha 11 de junio de 2011, el Tribunal de Juicio Oral, en lo penal del Distrito Judicial Ramos, integrado por las jueces María Catalina Ruiz Pacheco, Ema Terán Munillo y Jesús Manuel Meina Barra, dictaron sentencia en el juicio oral del expediente 45 de 2011 en contra de José Dolores Arroyo Chavardía, Juan Alfredo Soto Arias, Edilberto Martínez y Arlo Fabio Hernández Lozano, a quienes se les acusó de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado con penalidad grabada al grado de la tentativa, condenándolos al pago de 41.900 pesos, 40.900 pesos por cada una de las víctimas que murieron por concepto de reparación del daño. Para la justicia de Chihuahua, la vida de los jóvenes asesinados en una masacre, en un homicidio múltiple, vale 40.000 pesos. El agente del Ministerio Público simplemente solicitó en su acusación que se aplicara subjetualmente la ley real del trabajo, sin haber desarrollado la investigación y estudios necesarios para comprobar la dimensión del daño sufrido por cada uno de los justices. Y después de que resolvió el juez, condenándolo a esa ridícula cantidad de 40.000 pesos por cada una de las víctimas perdidas, el Ministerio Público se glorificó apelar la resolución. El Ministerio Público está obligado a exigir indemnizaciones más razonables, conforme a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluyen el tipo de derecho e interés presionado. No hay derecho humano más importante que la vida. La magnitud de gravedad del daño, las afectaciones inmateriales derivadas del hecho victimizante, el nivel económico de la vida de la víctima, el monstruo indemnizatorio, que el monstruo indemnizatorio resulte apropiado y proporcional a la gravedad del derecho. Por lo anterior y otra serie de violaciones a los derechos humanos de las víctimas de este delito, el 30 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 50-2011 al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Pro-Chihuahua, a fin de que instruya a quien corresponda efectos de que se tomen las medidas necesarias para otorgar la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria hasta en tanto cesen los padecimientos físicos, psíquicos y médicos generados por los hechos ocurridos el 30 de enero de 2011 en la Ciudad de Tobías de Zapata. Que instruya al Fiscal General del Estado de efecto de que se tomen las medidas necesarias para que los agentes de dicha institución obtienen la cabalidad de los derechos de las víctimas o dependiendo del delito, ejerciendo sus atribuciones como garantes de dichos derechos y asegurando que lo enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento o función a la satisfacción pronta de estos, en los términos que establece el artículo 20, apartado cede de la Constitución Política y de los Estados Unidos Mexicanos, así como los incumensos internacionales en la materia, la cual se debe observar y respetar a cabalidad los derechos de las mencionadas víctimas.